Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Alex y bueno, como lo prometido es deuda, ahorita estoy en Carrefour porque muchos de ustedes, como pueden ver aquí, muchos de ustedes me pidieron que vaya a un supermercado o algo así y muestre lo que son utensilios del hogar, que son sábanas, toallas y ese tipo de cosas, así que vamos a ver esas cosas Bueno, ya estamos aquí, así que vamos a ver, a ver, vamos a ir a la sección de hogar de acá A ver, bueno, aquí ya están los electrodomésticos, como lo pueden ver ahí en el fondo Aquí hay mochilas, por allá hay pijamas y cosas así Si quieren ver eso en un próximo video de la ropa así de supermercado, de cuánto cuesta y todo eso déjenmelo en los comentarios allá abajito para yo saber y hacerles ese video Igual con las cosas de mascota Si quieren ver un video de cosas de mascota, déjenmelo allá abajito No tengan miedo, déjenlo allá abajito Vean, todo esto, si quieren ver los precios y todo eso en un próximo video déjenmelo allá abajito en los comentarios A ver, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está lo del hogar? Ay Dios, me perdí Es que esto es inmenso, de verdad que es inmenso A ver señores, aquí llegué a la parte de las camas Como pueden ver, la gran mayoría de las camas son marca Opicolin o Flets Ahí están Y los precios, por acá lo pueden ver El precio puede ir desde los 283 euros hasta los 400 En este colchón así, normalito No es nada del otro mundo No se imaginen algo de otro mundo Este sí les puedo decir que es súper cómodo Vamos a ver los precios, vamos a ver los precios A ver, este costaría, creo que es este Desde 500 hasta 1200 euros El más grande A ver, vamos a ver otro por aquí A ver, este Vamos a ver qué tan cómodo es A ver Wow Es súper cómodo Súper, súper cómodo A ver, los precios Precios, precios que por eso estamos aquí Bueno, los precios en este iría desde los 199 hasta los 299 Esta porque está en oferta Como pueden ver, aquí está como tachado el precio de antes Que era de 558 Y el más caro de 875 Así que este está en oferta Si estás en Carrefour, ya sabes, este está en oferta A ver, y bueno, esas serían básicamente los colchones Ahí les mostré uno que otro, ok Ahora vamos a ir a... Ahora, ya tenemos el colchón Digamos que ya tenemos el colchón Que faltaría vestir este colchón Así que vamos a ver las ropas de cama O las sábanas y todo eso, ok Vamos a eso Bueno, a ver Aquí tenemos A las 100% algodón Y por ejemplo Aquí están las de... Las camas de 90 Que van desde los 29 euros Hasta los... A ver Hasta los 35 euros Ahí está Después tenemos a las camas de 135 Que los precios van desde los 35 euros 32 euros 29 euros Y por ahí más o menos van los precios Luego tenemos a las de 150 Que son las más caras Porque obviamente son las más grandes Y van desde los 39 euros Hasta los 42 euros Aproximadamente Ah no, mentira Ahí también en 49 euros Bueno, también hay de 50% algodón Ahí está Algodón y poliéster Aquí están cama de 90 Y ahí está 19 euros 23 euros Y por aquí 19 y 29 euros La más cara que hay aquí Ah no Esta es de 100% algodón Esta descartada Esta va por allá Luego tenemos Camas 90 A ver Camas de 135 Aquí hay De 22 euros 25 39 euros En camas de 150 Tenemos a 26 euros 30 euros 26 25 26 euros Y por ahí Ahí tenemos Una de 23 euros Así que también se puede conseguir más baratas A ver Ya vimos allá Las ropas de cama Ahora tenemos que buscar La almohada Obviamente Porque si no Donde ponemos la cara Obviamente Necesita almohada Así que Vamos a buscar una almohada Por acá Aquí llegamos a la sección de almohadas Y son todas estas La variedad Y va para abajo Para abajo Y hay más Entonces vamos a ir A la más barata Que son estas En 4.99 Cada una Así Que son núcleo de fibra de poliéster Básicas Después tenemos Estas en 5.99 Que son un poquito Como que más grandes Seguimos con 3.99 12 euros 16 euros 25 euros Todo depende Del tamaño Porque como pueden ver Aquí Esta es de 1.35 Mientras que Estas son Nada más De 90 centímetros Así que Eso depende También del tamaño Aquí tenemos Una Envisco Gel Que como pueden ver Cuesta Unos 94 Euros Cada una De estas Y Por acá Tenemos En 29 49 euros 45 60 69 31 Y más Y más Y más Y más Bueno Como pueden ver En la sección En sí De almohadas Se puede ver Una gran variedad Puedes ir Desde los 4 euros Hasta los 90 y pico De euros O sea Una diferencia Total A ver Ahora Estamos En otra sección Porque también Pensé Uno En la cama También utiliza Un cubre cama O un nórdico Como le dicen Aquí Un cubre cama Un nórdico Que es Como La sábana Más gordita Cométeme Allá bajito Como le dicen En tu país A esa sábana gordita Que se le pone Encima a todos Que es Esta De acá Así que Déjenme mostrarles Más o menos Los precios Que hay aquí De esas camas Bueno De esos nórdicos Esos cubre cama Así que Vean esto Aquí tenemos Desde los 35 euros Ahí lo pueden ver Así De Para una cama De 90 centímetros O sea Una cama infantil Una cama de niño Una cama Individual Ahí pueden ver 35 euros Pero ya Hay otras Que hay En 89 euros También podemos conseguir En 34 euros Allá En 49 euros 34 59 euros Hay otras En 49 En 34 En 24 euros Esta creo que es La más barata Que hay Ah no Miren Esta es la más barata En 29 euros Esta es la más barata 29 euros 29 A ver En lo que son Los cubre camas Como les digo yo Ahí puedes gastarte Dentro de unos 20 Hasta unos 90 euros Así que Hay una gran variedad Depende de lo que Estés buscando El tamaño de tu cama Y por ahí Va la situación Más o menos Otra cosa Súper necesaria En una casa Son las toallas Porque uno Después de bañarse Necesita una toalla Para secarse Así que Vamos a ver Los precios De estas Toallas De baño Vamos a ver Bueno En la sección De toallas Tienes dos Opciones Puedes comprarlas Así De forma Individual En caso De que Estés Solo O viajes Solo O algo así Te recomiendo Esta porque Compras la tuya Y listo Más nada Pero si no Hay por allí A lo largo Hay una opción Para comprar Un paquete De varias toallitas O varias toallas En si Para el baño Así que No sé Ahí tú Ve Que te conviene más Aquí podemos encontrar Toallas Pero estas creo que son Muy pequeñas Pero están En 3.99 Luego tenemos Más grandes Y más grandes Aquí las más grandes Creo que cuestan Unos 12 euros Me parece que está bien La verdad No está descabellado Y de este lado Tenemos De algodón 100% sostenible Así si era Súper eco Y así A ver Aquí tenemos Que la más cara Cuesta 17 euros De las más grandes Luego tenemos Estas que tienen Así como que Un bordadito aquí Que la más Más cara Cuesta unos 18 euros ¿Ok? Que serían Esas de aquí Ya salimos Del baño Ya pasamos Por la habitación Ahora vamos A la cocina Que es súper Importante ¿Verdad? ¿Quién no se la pasa El día en la cocina? Aunque sea Comiendo O cocinando No sé Tú eres más De cocinar O de comer Coméntame allá abajito Lo primero Lo primero que nos Encontramos en esta sección Son las Tazas Y personalmente Me encantan Estas tazas Están bellísimas A ver Y ahí Están las tazas Hay tazas A 1.99 Hay tazas A 2 euros Hay tazas A 4.99 Ahí la pueden ver A 6.99 Este paquético Así De 2 tazas Y ahí pueden ver Más 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 Las más baratas Que estoy viendo Ahorita Son esas A 1.50 Allá abajito Esas dos A ver ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los juegos de cubiertos A ver Tenemos estos En 15 euros Que son estos De aquí De 24 piezas De ese estilo También tenemos Así un poquito Más luxury Así con madera Y así En negro En 21 euros Y también tienes Esta variación Y creo que Esas son las que Hay en esta partecita Así más barático Juegos de vasos En 3.99 3.99 Este trae 3 vasos así De vidrio A ver ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Las vajillas A ver Aquí tenemos Vajillas Desde para allá Hasta acá ¿Ok? Ya para allá A ver A ver Aquí tenemos Esta vajilla Así Que es esta de acá No sé Si les gusta No lo sé Pero trae 12 piezas ¿Ok? Y vale 39 euros Casi 40 euros La más baratita Que hay aquí Son estas A 16 euros Y te trae 24 piezas Y son No sé si la pueden escuchar Pareciera como De losa No sé De qué son La verdad No Ya todos llanos Ondos No No lo dice Bueno Digamos que Son platos Punto Miren Tazas de Depico O mi Villano favorito Me encantaron Y con los minions Miren Tazas de Hulk Oh por Dios Miren que belleza Que belleza Lo necesito en mi vida Miren De Hakuna Matata De Frozen Y así Hay más 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 Y bueno Ahí están Las vajillas Basiquitas Luego pasamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Que nos encontramos Aquí hay otras vajillas En 45 euros Así Y trae 12 piezas Y bueno Acá te ponen Esa Creo que es Esta de aquí A ver Vamos a verla Bueno Está bonita Está normal No veo algo Del otro mundo Así como que Oh my god Sino Normalito Miren Esta se llama Sakura Y es así Como que Pintadita A ver Bueno Esas son básicamente Como que Las vajillas A ver Otra cosa Imprescindible Y De verdad O sea Si no tienes eso En tu cocina No usas tu cocina Y son Los sartenes Y las ollas Así que Vamos a buscar Sartenes Y ollas Bueno Bueno Aquí si me tocó Trabajo Porque es Desde aquí Hasta allá Al fondo Desde acá Que hay Este sartén En 9.99 Y luego Vamos por acá A ver Ahí En 15 euros En 18 euros Está este Que bueno Se ve de buena calidad En 26 euros Y luego Vamos por aquí Este de acá Que se ve así Todo Luzuri Todo Oh my god En 34 euros También hay En 39 Estos Sartenes Que son buenísimos En 38 Aquí tenemos Sartenes En 9.99 9.99 Por aquí 12 euros Estos En 8.50 Creo A ver En las ollas Las ollas Puedes conseguirte Una Así Por 5.99 Que sería Esta de aquí Así Sencillita Que no sé Que tan buena sea No lo sé Ahí en 7.50 7.50 9.99 Bajamos por acá Vamos a ver La más cara Que consigamos La más cara La más cara ¿Cuál será la más cara? La más cara Que he visto Es esta de acá Esta Que es en 42 euros Pensé que iba a haber Una más cara Aquí Pero al parecer En Carrefour No hay tan caras Como tal Pero 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 Si volteamos Para acá Si podemos conseguir Más caras Porque son Hoyas de presión ¿Ok? Y la más barata De las ollas De presión Es a ver Esta de acá Esta chiquitita Que es 49 euros Esta chiquitita De aquí En 49 euros Y la más cara Que hay Es Esta de acá Este monstruo De olla de presión A ver No me quiero dejar abrir A ver A ver Se quedó así Chao A ver Aquí tenemos Otras ollas Más ollas Más ollas Uh Estas están preciosas Oh yeah Me encantó En 45 euros Aquí tenemos Más Y más Y más Y más Hoyas A ver Por ejemplo Hay Estos juegos También Hay varios juegos Así de ollas Aquí tenemos Este Que vale 45 euros Y tienes Estas 10 Piezas Tienes olla 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 Y dos sartenes Está chévere Aquí tenemos De mayor calidad Obviamente Porque esas Son de calidad Dudosa No lo sé Y cuesta 140 euros Por Tres ollas Y un Super Sartén Aquí tenemos Al chef Aquí Cocinando Y cuesta 49 euros Pero no Me dice Cuántas Bueno Ahí lo pueden ver Trae 4 ollas En sí De diferentes Tamaños Pero 4 ollas Al fin En sartenes También te puedes Conseguir Así paquetes De 3 sartenes Por 17 euros O por 18 euros Como lo pueden ver Ahí O por 30 No mentira Por 18 euros Igual Creo O de estos Así Que creo que Cuestan Aquí lo dice 15 euros Por Estos 3 sartenes Y algo que obviamente No puede faltar Acá en España Son las Paelleras Que son estos Sartenzotes Pero miren Están bien humildes La verdad Hay unos Que son Inmensos Pero bueno Aquí como que No los pudieron Meter Así que Son estos Chiquititos Que cuestan Vamos a ver Desde los 5 euros Con 45 Hasta Los 12 euros Si Más o menos No Hasta los 18 euros Ok Son baratas La verdad No son tan caras Y bueno Chicos y chicas Eso fue Básicamente Los precios Más o menos De lo que te puedes Conseguir En artículos Del hogar Acá en España Y bueno Si Coméntame Allá abajito Que te pareció Coméntame Que otro video Te gustaría ver Porque recuerden Ustedes dicen Yo hago Así que Coméntame Allá abajito Que más Les gustaría saber O que más Les gustaría ver En este canal A ver No olvides Seguirme En mis Bellas Y hermosas Redes sociales Que te las voy a estar Dejando Allá abajito Así que Ve a seguirme Ya Ya mismo Y tampoco Puedes olvidar De suscribirte De verdad Me ayudarías Un montón Y compartírselo A todos Pero a todos Tus conocidos A todos Incluso A esa señora De la tienda Que acabas de conocer A eso también Y bueno Si dicho Todo eso Espero les haya gustado Mucho este video Si es así Dale un bello Y hermoso like Así que Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos La próxima Bye Bye Chau Chau